A pesar de representar tres cuartas partes de la población de San Sebastián Tutla, habitantes del fraccionamiento El Rosario han sido discriminados y excluidos para participar en la elección municipal que se realizará este domingo 16 de octubre a partir de las 10 de la mañana en una asamblea del pueblo. La sala superior en una visión paternalista dijo no, déjenlos, correcto, seguimos en usos y costumbres, pero cambiemos la forma de elección. Una elección en una asamblea de pueblo con los antecedentes que tenemos de violencia es impensable para los vecinos del fraccionamiento El Rosario. No podríamos simplemente asistir. Si no hay la posibilidad de incluir a gente del fraccionamiento, bueno, entonces nosotros habíamos planteado que fuera el propio instituto estatal el que rigiera todas estas elecciones, el que las llevara a un feliz término. Señalaron que el presidente municipal Galdino Reyes García y regidores los ha excluido en las elecciones y que el insistir en que se realice esta a través de usos y costumbres no podrán participar. Detallaron que mientras les prohíben participar en las elecciones al momento de cobrar los impuestos, ahí sí son tomados en cuenta. Y desde luego planteábamos que se solicitara la presencia de la policía estatal para garantizar la seguridad de la integridad física de los vecinos que así decidieran asistir. Lamentablemente, como única respuesta tuvimos al siguiente día de nuestra petición, el día 4 de octubre, una convocatoria con fecha 1 de octubre, donde lo único que eliminaron fueron esos requisitos discriminatorios que habíamos mencionado. Entonces, ante esta situación, estamos frente a un proceso amañado, tramposo, inequitativo de inicio, en el cual difícilmente vamos a poder participar. Alejandro Hernández, representante de la Organización Habitantes Unidos del Fraccionamiento del Rosario, Asociación Civil, agregó que en la última Asamblea del Pueblo, la violencia estuvo presente y temen que esto vuelva a suceder, por lo que de realizarse las elecciones en Asamblea del Pueblo como se tiene previsto, la mayor parte del fraccionamiento no podrá acudir por temor a ser agredidos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.